Muy buenas tardes amigos, amigas, como están en este nuevo día Aquí estamos nosotros una vez más queriendo llevar un medellito con ustedes Y pues bueno, aquí ahora estamos tratando a ver que hacemos llegar a ustedes Gracias como ustedes ven aquí a mi hija Liz, hola hija Liz Hola Esta mujer, fíjense que les quiero decir mi gente que no ha parado todo el día Y pues ahora, ¿qué estás haciendo? A ver, me voy a hacer un ring porque lo necesito Oh, lo necesito Necesita, y bueno, y como ven aquí tengo a mi hija Yamily Hi Yamily, aquí tengo a mi hija Yamily también lavando las, los trastes, perdón Y pues bueno, estas mujeres yo las he estado mirando Ahí no tienen nada ya Ya las he estado mirando de que tienen todo el día cocinando Tienen todo el día cocinando ¿Qué tienes en estos muebles? En la estufa ahorita tengo aquí, tengo mac and cheese Que se está, ya está listo, ya está listo nomás Que le eché queso y quiero que se ve lista Y bueno, aquí está el turkey, el pavo Aquí tiene el turkey ya listo Aquí están los elotes, los elotes Luego acá, tenemos poquito brócoli así rostrizado en el horno Y luego aquí tenemos papas Y luego aquí tenemos brócoli con queso Yo tenía muchas ganas de hacer eso Y hice brócoli con queso Aquí hay elote con, con, como, con una crema, ¿no? Y luego mi cuñado trajo pan de elote Y luego trajo pie Y luego trajo estos, estos rollitos Y luego ahora tengo que hacer los biscuits Ya nada más Y ya luego queda nada más Hoy compramos un, un pastel de calabaza Que mi hermana le ordenó una, a la abuelita de su amiga Se lo ordenó Y también vamos a comer eso Y el turkey, hija No mucha comida porque si no luego queda toda Y pues bueno, aquí también tenemos a mi esposa Hola mujer, muy buenas tardes Salata Buenas tardes para todos Bueno, y aquí como ustedes escucharon a mi hija Liz Pues ya estamos aquí Al, al corriente de acción de gracias El día del turkey Y bueno, nos ha tocado descansar el día de hoy Y ya que por aquí estamos También nosotros queremos dar el, el día de gracias Queremos, este, agradecer también Por todos estos días que nos ha tocado a vivir Y pues bueno, les vamos a estar mostrando La convivencia que vamos a hacer al ratito Ya que mi hija tenga todo listo Vamos a tratar de mostrarles también en el video Vamos a ver, vamos a ver que les, que les, este Les enseñamos por aquí más adelante Ya que por aquí no voy a, a, a disfrutar tanto Porque bueno, tengo una salidita Como a las 2, 3 de la mañana Para Laredo, Texas So, este, les voy a también estar grabando Y esperen nuestros videitos más seguidito por ahí Ya que también tenemos hasta la salida a México también Y bueno, tenemos más videitos para ustedes Esperemos que no se nos aburra ¿Qué estás haciendo? Aquí andamos en el día de hoy El día de hoy está lloviendo mi gente Está lloviendo bastante Aquí tenemos a estos hombres aquí viendo películas también Están lloviendo mi gente Y buenos días mi gente Muy buenos días el día de hoy Amigos, amigas, ¿cómo están? Esperemos que todos estén bien en este día Ya que por aquí nosotros Como les estaba diciendo en el videito Del día de ayer Estamos por aquí en la ciudad de Laredo, Texas En Laredo, Texas Aquí andamos un poquito desveladitos Porque madrugamos Pero aquí vinimos mi gente Vinimos a legalizar esta troquita Vinimos a legalizar esta troquita Que traíamos aquí Miren mi gente Es con la intención de llevarla Para nuestro ranchito Y pues aquí andamos En la ciudad de Laredo, Texas Esperando que todos se encuentren bien En esta hermosa mañana Ya que está lloviendo por aquí El día de hoy Y pues esperamos Que nos vaya bien Con estas lluvias también Y pues ahora Vamos a entrar por aquí Echar un paquito Ya que nos dio un poquito de hambre Y andamos aquí Esperamos quedarnos en este hotelito El día de hoy Porque vamos a tener Que estar aquí Hasta el día de mañana Y luego con mi yerno Bien, aquí vengo Vamos a ver Que comemos aquí El día de hoy Ya que ya hace poquita hambre Salimos a las Cuatro de la mañana De Austin, Texas Y pues llegamos aquí A las ocho de la mañana Aquí vinimos Vamos a ver Que hacemos Síganme los buenos Y esperamos Que tengan un excelente día Todos Y ahora mi gente Aquí estamos Una vez más Estamos aquí En el lado mexicano De Laredo, Texas Como ustedes sabrán Aquí andamos Y pues ya que andamos Por aquí Quería yo Mostrarles a ustedes En el día Donde andamos Por aquí Ya que por aquí Nos acomodamos también Para venir A darnos la vuelta Hacernos algún chequeo Este aquí En los hospitales De Laredo Tamaulipas Y aquí andamos Miren Este Querían ir donde andamos Como siempre mi gente Querían irles Llevar el día al día Con nosotros Y por eso Aquí estamos En las calles Que Andamos corriendo Aquí en Laredo Tamaulipas Mexicano Y pues aquí estamos Vamos a estar El día de hoy Aquí Y si Dios da licencia Nos toca suerte Regalizar La toquita que traemos Ya que por ahí La queremos llevar Anta La queremos llevar A Cande A México Y pues tratar De que Pues él también La use En lo que la necesite Allá Y pues para cualquier Cosa que se necesite Mi gente Para cualquier cosa Que se necesite Aquí estamos La vamos a llevar Para Traerla allá En México Y ya no traerla Para atrás Y nos vamos a mostrar Cuando terminemos El proceso Esperamos que no Se nos enfaden Ahora nos han puesto Mascarilla Porque nos han Nos han Ingresado Aquí A la clínica Esta Y pues vamos A ver Que hacemos El rato Del día De la tarde Vamos también Por ahí A ver A dar la vuelta También a un dentista Y pues aprovechar Haciendo el día De hoy Aquí Vamos que A ver si podemos Mostrarles Todo el proceso De la recorrida Del día De hoy Muy buenas Tardes Estamos En el puente Cito 2 Ya entrando Otra vez Para atrás Vamos mi gente Muy buenas Tardes Amigos Amigas La entrada Del puente Hacia los Estados Unidos Y pues vamos Ya de regreso Para atrás Parece que nos fue bien Vamos a ver Cómo nos va Entonces Aquí vinimos Mostrándoles a ustedes Lo que está Pasando Vamos a mostrarles Más adelante Tengan buen día Y bueno mi gente Ahora es La hora De los Sagrados Alimentos Miren nada más Lo que vamos a comer El día de hoy Bueno Provechito Para todos Los que lo estén Haciendo Sabrosa Sabrosa Parrillada Mira nada más Aquí Mi yerno Que se va a comer Jajaja Provechito Provechito A la hora Que lo hagan Buenos días Mi gente Una vez más Buenos días Esperamos Que se encuentren Bien el día De hoy Ya que por aquí Estamos Miren Andamos todavía En la ciudad De Laredo Texas Y pues bueno Estamos todavía Aquí esperando Lo que les había Dicho De que venimos Todavía A arreglar Por estos Estos Un plástico De pichón Mucho pichoncito Hay mucho pichoncito Aquí dentro Cuánto Pichoncito Y que ven Miren Cuántos Quero talonito Quero talonito Nosotros Necesitamos pichoncito En nuestra casa Están Comiendo bastante Están comiendo bastante ¿Verdad? Aquí Como que les Vienen a dar de comer Y pues bueno Aparecer Aparecer todos Están contentos Comiendo ¿Verdad? ¿Verdad? Bonitos Bonitos todos Bien Bien Mancitos Bien Mancitos ¿Verdad? 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 Están muy bonitos Muy bonitos Que se miran Y pues bueno Y estamos Estamos mostrándoles el día de hoy Que es sabadito Sabadito Hermoso Y pues esperamos De que el día de hoy Todos Nos vaya bien Y nos vayamos Para nuestra casita Ya que por aquí Estamos En la mera frontera Donde cruzan Los Paisanos Para México ¿Ven? ¿Ven? Como ven Aquí está Es la salida De la avenida Esta Y la salida De los puentes Les voy a mostrar Aquí también La que está acá Aquí está Y pues En la entrada Ya Para entrar Al 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 puente De México Aquí está Todo Estamos mostrando Desde En que pensamos Y pues Dios quiera Que También Nos lleve hoy Ya que por aquí Amaneció un poquito Ronco Mi gente Por el frío Ya que dormí Por ahí En un hotel Y Ahí tengo Mi trocar Estamos esperando Solamente Vamos esperando Solamente Para que vengan Para Cruzar Al otro lado Y Llevarla A A tener Permiso Que la vamos a meter Vengan Muy lindo día Todos Esperamos que Todos se encuentren bien Muchas gracias A todos Los Nuevos Y Para que se encuentren bien Todos Y pues Esperamos que nos sigan Apoyando De todo a todo Y pues Vamos a seguir Adelante Muy buena Darles Buenos días A la hora Que me den Este videito Y pues Vamos a estar Nos dando Más adelante Lo que está pasando Y bueno Mi gente Miren Todavía estamos Aquí esperando Ya me aburrí Y saben Que es lo peor Que ayer Crucé La La Frontera Llega A la oficina Y me dijo Que me tenía Que venir Para este lado El chavo Que me va a ayudar A arreglar La troca Para Volverla a pasar Por el otro Puente Vamos No sé Que significado Tenga el otro Puente Y pues Vamos Ahorita Estoy aquí En la troca Esperando Desde las Siete de la mañana Siete y media Para ser exactos Y pues Hasta esta hora Todavía No he llegado Me desespera Lo peor de todo Es que le pagué Ya el dinero Y no puedo irme Porque si No le hubiera pagado El dinero Ya me hubiera regresado Para mi casa Ya me hubiera regresado Pero No me urge mucho Solamente De que pues Yo quería llevarla Para que Mientras Esto tengo que Dejarla allá Y pues Que Candy Y mi hermano El bebé La usen En lo que se pueda Por allí A veces no se la acaban También Porque Un carro Sin dueño Pues también Sería teora Demasiado Y pues No me urgía Llevarla Pero Ya estamos aquí Ahora vamos a aguantar Y Pues a ver si Llega Porque Ya son las Me van a ser Las 10 Y no he llegado Tiene dos horas Y medias Que Conciéndonos Esperar aquí Nomás Y todavía No llega Ay disculpen De que Amanece bien Jodido De la garganta Saludos Para todos Una vez más Cuídense mucho Porque ahorita Estos tiempos De ahorita Estos tiempos De ahorita Son para eso Solamente Para enfermarse De la garganta Todos Y pues Calentura Y dolor de hueso Yo no tengo eso Pero Si la garganta Si me jodió Y bueno mi gente Aquí andamos Una vez más Aquí en el Centro De Laredo Tejas Estas callecitas Estas callecitas Voy ahorita A cruzar Por el puente Uno Caminando Mi gente Porque Tuve Que dejar La troca Miren Tuve que dejar La troca Y pues ahorita Voy a empezar A caminar A agarrar El puente Uno Para Cruzar Hacia México Voy a tener Que cruzar Hacia México Por estos rumbos Miren aquí Ahorita Voy a Salir por El río Voy a cruzar Nunca había cruzado Aquí Y bueno Es algo que Me preocupa Un poquito Porque Nunca había Nunca había Caminado por aquí Pero bueno Vamos a Parece que los chavos Que ya agarraron La troca Ya la agarraron Y Pues Ahora Este Me toca a mi Caminar Y me está Esperando El señor Con el que He estado Hablando En el lado Mexicano Me he estado Esperando En el lado Mexicano Y pues Pues vamos Vamos a Cruzar Hacia el lado Mexicano Como ven Aquí Están Estas Estas Entradas Vamos Vamos a Seguir Estas Señoras Van Caminando Van Caminando Aquí Y pues Vamos a Seguir Estas Señoras Que vienen Aquí Miren Este es Moso Pino Este es El palacio De aquí De Laredo Texas Este es El centro Aquí Como ven Es el centro De colinas Con el río De colinas Con el río Vamos a Cruzar Aquí Como ven Este es El lado Mexicano Vamos A subir Aquí Todo esto Y pues Vamos a Televisarle Aquí Este es Un shopping Center Como algo Así se llama Como es Como tipo Un amor Y Pues Vamos Por aquí Abajo Me toca Caminar Mi gente Este Y pues Bueno Me quedé Sin Sin Troca Y Voy Para mi estado De México Caminando Y Viniendo Ahora Si que Un poquito De frío Un poquito De frío También Aquí Vinemos Y pues Bueno Ya pasamos Aquí Tiene que Pasar Uno Pagar Un dólar Por pasar Aquí Y pues Miren Estos Son las oficinas Donde Entra Y pues Le toca Cruzar Esta parte Ya Nos vamos Y cruzar Aquí Y es Puro Para Peatón Puro Para Peatón Caminar Puro Caminar Hacia el otro Lado Americano Y voy Y voy a Mostrar Aquí Todo Se puede Mirar Para Solamente Para adelante Y pues Aquí Vinemos Vinemos Sabe Como nos va Para acá Ya vengo Soleado Quiero que sepan Que no No hubiera Venido Caminando Ya se Cansó Y pues Bueno Nosotros Siguimos Caminando Saludos Saludos Para todos Nuestros Suscriptores Amigos Amigas Esperamos Que se encuentren Todos bien Y pues Muchas gracias A todos Una vez Mar Por su apoyo Muchas gracias Por su apoyo Una vez Más Bendiciones Para todos Dios los bendiga A todos Y cuídense Cuídense Mucho Todos Y pues Que muy bien Aquí ya es El río Ya esta es La parte La parte Que divide El Estado Mexicano Con el Americano Miren Aquí está Donde se divide Americano Con Mexicano Y pues Aquí Vamos a mostrar El río Vamos a mostrar Ese río Un poquito Para que Ustedes Se den cuenta Donde vinemos Y aquí vinemos Miren Este es el río Bravo Este es el río Bravo Como ven Oh Río Bravo Y aquí vinemos Mostrándoles El día Al día Al día Que andamos Haciendo Gente Déjenme decirles Que ya tengo Bastante hambre Bastante hambre Vamos a ver Que encontramos Mexicano Porque hay También aquí Muchos antojitos Mexicanos Y pues Vamos a ver Que encontramos Como ven Aquí una vez más Les voy a mostrar El río Miren 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 La voy a acercar Aquí a esta persona Está pescando Pescando Y pues Aquí andamos Aquí a la parte mexicana Aquí a todo esto es Parte mexicana Bien Pues vamos Vamos ya Llegando aquí Donde Nos toca que Nos recoja Dejenme decirle Gente que El día de ayer Trate de pasar Por aquí Con carro Y estas salidas Estas salidas Solamente son Salidas Y entradas Con Para carro Con Miembresía Para Miembresía Por año Y aquí Vinemos Ahorita Vamos a Cruzar Por aquí Y a ver Como Todo Por reciben En el lado Mexicano Miren Ese señor Me regresó Ayer A mi Dijo que no Y aquí No Hay que pagar Por Por Entrar Muy buenas Tardes Lado Mexicano Lado Mexicano Y pues bueno Y pues bueno Aquí estamos Vamos Yo no encontré El señor Que me va a recoger Pero Voy a buscarlo Más adelante Y si no Y si no Y si no Me va a tocar Agarrar Un taxi Va a tocar Agarrar Un taxi Para Llegar Al destino Que necesito Llegar Pues bueno Creo que este video Es todo Por el momento Lo voy a grabar Un poquito Más adelante Y bueno Esta es parte Del Del Zócalo Mexicano La parte Del Zócalo Mexicano Que vinemos Aquí mi gente Miren Ya es Laredo Tamaulipas Aquí Bueno mi gente Y voy a agarrar La ubicación Del Del chavo Que me va a levantar Porque No sé Donde lo tengo Pero Aquí tengo La ubicación De él Voy a agarrarla Voy a agarrar La ubicación Del lorito Para encontrarlo Que tengan Un excelente día Todos Muy buenas tardes Buenos días A la hora Que estén viendo Este videito Que les haya gustado También Un videito más Del día a día Que nosotros os vemos Y que tengan Un excelente día Y bonito Fin de semana Domingo Para todos ustedes Y bueno mi gente Aquí sigamos Mostrarles esta parte Aquí Esto para grabarles Este Zócalo Solamente es Saliendo Del puente Del río Y pues este Mucho movimiento De gente Mucho movimiento De gente Aquí vinemos Aquí vinemos Querían de les mostrar A ustedes Este Caminata Que andamos Haciendo Esta caminata Andamos haciendo Y pues Aquí A ver A ver Que encontramos Aquí Saludos Saludos Y pues bueno Mi gente Ya estuvo Estuvo Aquí lo del Papeleo De la troca Como ven Traigo listo Esto ya Ya pasó Ya pasó La La legalizada Vamos a Disculpen una vez más Ando bien ronco Ya de la garganta Pero si Ya pasó Ya pasó La Troquita Es Esta Ven Es esta La troquita Que Hay que llevar Para El estado De guerrero Está lista Ya miren Esta es la troquita Quitan los papeles Ya se hizo De nuevo Gracias a Dios Se legalizó Y pues en este momento Nos vamos a regresar Para El lado Americano Muy buenas Tardes Tengan todos Ustedes Esperamos Todos Cuentren bien Y cualquier cosa Alguna pregunta Sobre esto Comentenme En Los comentarios Si Yo les estaré Respondiendo Si alguien Necesita una ayuda De esto También Yo por aquí También les estaré Recomendando El número El día que alguien Quiera hacer algo De esto Si similar Amigos Antes que nada Amigos Yo estaré aquí Con ustedes Muy buenas Tardes Vengan todos Ustedes Y Hasta el próximo Videito